Hola, muy buenos días, estimados alumnos de Perpelénia. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión, a nuestra segunda sesión en este día. Bueno, les comento que la sesión pues quedó programada para el día viernes, porque así ustedes contestaron el cuestionario en el cual pues daban ustedes el horario para la sesión del día de hoy. Disculpen, iniciamos un poquito un poquito tarde, la cuestión es que di unos minutos para que se agregaran a las 6.58 nosotros estábamos aquí, entonces procuramos dar unos minutos de tiempo para que ustedes pudieran conectarse. Bueno, mis estimados, pues la sesión pasada estábamos revisando, en este caso, el uso de Dis, déjenme pasar a compartirles pantalla, el uso de Dis Dis, that, those y das, que son, en este caso, los pronuncios, los los pronuncios, y que su uso es muy importante, el uso de estos es muy importante, que nosotros supamos cómo utilizarlos, cómo hacerlos, cómo ocuparlos, y bueno, les comentaba también la semana pasada, el miércoles, que es muy importante que nosotros revisemos todos los recursos que tenemos aquí en Repa en línea. Uno de ellos es el recurso, uno de esos recursos muy importantes, en este caso, perdón, aquí, es revisar, en este caso, todos los temas. Recordarás que ya vimos parte del tema del Brevo To Be, ya explicamos la ficha correspondiente, también la de Occupations, es una pequeña, este, ficha, en la cual, pues, ya revisamos cómo hacer preguntas, de dónde es su trabajo, qué es lo que se dedican, y qué es lo que hacen, y la respuesta es muy breve. Estábamos trabajando con el uso de los nuestros pronoms, para qué se ocupan, no, en este caso, dice, this, this are an umbrellas, this is a hospital, that is my hand, those are my things. Entonces, en este caso, pues, tenemos esta parte, ¿no?, en la cual nosotros, pues, vamos a poder, y tenemos, pues, la siguiente ficha, que estábamos trabajando la vez pasada, y que trabajamos lo que fue nada más el audio, dejamos pendiente nada más la última actividad, y que vamos a culminar el día de hoy, y de hecho, el día de hoy, te voy a comentar que tenemos un juego, un juego el cual vamos a realizar, es un juego de cajuto, un juego, este, pues, muy dinámico, muy, muy padre, y bueno, en este caso tenemos lo siguiente, ya contestamos la primera parte de read the conversation again, y y aquí, bueno, tendremos que volver a contestar esta parte, ¿no?, que es de lo que estaban hablando, del uso del this, del that, del this y del those, ¿ok?, y acordémonos que cuando un objeto está lejos, se dice those, those jeans, en este caso dice month, look at those jeans, with jeans, the black ones, look snooks to the jacket, I take a Wilson or what, let me see, Charlotte, están cerca ya del pantalón, this is best, these jeans are nice, but they are expensive, this is, oh mom, this is, no, really, Charlotte, look at the price, he said, what about this, this blue, this blue skirt, mom, it's really cool, it's perfect for school, and it's not expensive, that's true, and it's pretty, okay, let's buy the skirt, thanks, mom, you are the best, okay, entonces, esas serían las respuestas, lo estábamos revisando el miércoles pasado, y acuérdate que la sesión, la sesión de, la sesión pasada del miércoles fue a las nueve de la noche, este, yo consideraba que su horario era un horario muy, muy, muy bueno, porque, pues ya a lo mejor ustedes, lo que realizaban sus actividades del día, y en ese horario podían estar con nosotros, pero bueno, ustedes realizaron la encuesta, y contestaron que a las siete de la mañana ustedes pueden estar en nuestra sesión, y en caso, como lo comenté en la sesión pasada, en caso de que tú no puedas estar en la sesión pasada, pues muy importante, ¿no? Revisa esta sesión, y de igual manera, como la vez pasada, como el, pues sí, se puede decir como la vez pasada, como la emisión pasada, voy a subir un formulario, ese formulario de Google que voy a compartirte, te va a ayudar para que tú puedas, pues en este caso, registrar tu segunda, tu segunda asistencia a esta sesión, ¿ok? Bueno, en este caso tenemos, dice, lee la conversación again, y escoge la opción correcta, entonces, dice, the years and are not expensive, o nice, son bonitos, los pantalones, el pantalón, dice, they are expensive, or prefered for school, los pantalones eran muy caros, this care is very expensive, or cool, it's cool, it's not very cool, or expensive, no es muy, no es muy cara, it's good for school, or it's not very pretty, it's good for school, muy bien, ahora sí, vamos a trabajar con esta parte, el siguiente ejercicio, el ejercicio tres, dice, look at the pictures, complete the conversations with this, that, this, it us, and an adjective with two, te comentaba la clase pasada, tú para qué vamos a ocuparlo, bueno, tú lo vamos a ocupar, tú lo vamos a ocupar, para decir que es tan qué, tan grande, tan, tan caro, tan pequeño, ok, entonces aquí, what's wrong with, y aquí tenemos, fíjate, están señalando la blusa, esa blusa, pero la mano, está una mano cerca, entonces aquí sería, this, what about with this blues, with this blues, are you serious, esto es, es en serio, está tan, tan cara, está tan cara la blusa, siguiente, dice, está la mano, la mano lejos, no está cerca de ellos, entonces la opción sería this, ay, perdón, aquí no le pusimos la letra, this, choose, or listen, maybe, but they are so, aquí sería two, que son qué, tan qué, y tenemos la opción de poner grandes, expensive ya no, porque ya lo ocupamos, short o small, son, son pequeños, no, maybe they are small, son tan pequeños, dice, el siguiente, dice, this, 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 great jeans are great, estos pants, pantalones grises son geniales, not wait, el no wait es como, no, espérate, así de, no, espera, espera, no, 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 they are two, ellos son tan, y pues, qué opciones tendríamos, ya ocupamos expensive, ya ocupamos small, entonces falta que ocupemos big, que son grandes, y aquí tenemos los otros adjetivos, big, que es grande, expensive, que es caro, short, que es corto, corto, pues sí, por ejemplo, un short, un short, que nosotros ocupamos, pues es corto, ¿no? Es corto, un short, entonces, el short es corto, y aquí sería two, two, no, pero, sería two, short, son, son tantas, perdón, aquí es big, perdón, aquí nos confundimos, two big, es tan grande, es tan enorme, tan grande, aquí dice, hey, this, that, que sería that, hey, that orange dress is so nice, that's true, but it's, pero es, too small, es tan pequeño, es tan pequeño, así, la persona que se lo quiere poner, pues le va a quedar muy grande, muy, 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 muy pequeño, no, no, no le va a quedar, le vamos a dar clic en terminado, y ah, aquí era two short, perdón, aquí era two short, bueno, aquí es two short, aquí nos equivocamos, le pusimos two small, pero es two short, no es culpa, entonces, si se dan cuenta, fíjense cuánto sacamos en la venta, sacamos nueve de diez, nos salió una más una, pues aquí tenemos la respuesta, dos, tres, tres, entonces, aquí tenemos las respuestas, ok, mis estimados, bueno, entonces, en este caso, mis estimados, si se dan cuenta, pues, todo lo que hemos calificado, todo lo que hemos ido revisando, pues nos va a ayudar muchísimo para que nosotros, pues, podamos revisar, en este caso, pues, nuestros elementos para revisar en este día. Hay una discusión, ¿no? tiempo, porque, ah, ya hace ratito, de hecho, por eso nos tardamos también un poquito en el iniciar, porque nos fuimos a, nos peinamos tantito, pero, pues, nuestro cabello se, este, está un poco rebelde el día de hoy, y bueno, dejen, quito esta parte, lo pusimos a mostrar hace un momento, era el mensaje de bienvenida, entonces, este, disculpen, salen mis estimados, bueno, voy a abrir otra vez la plataforma en purple línea, porque la tenemos abierta hace un rato, pero ya saben que, este, si ustedes no están o se ausentan un momento, pues, la plataforma en automático se cierra, y nos manda un mensaje de que queremos extender nuestra sesión, entonces, bueno, entonces, mis estimados, hay una, una disculpa aquí, porque, fíjense, les voy a ser sinceros, y aquí una, una disculpa, perdonen aquí la situación, es que nosotros estamos acostumbrados a poner siempre lo de las sesiones en, en este, en lo que sería esta parte, ¿no?, de los anuncios, y pues, este nuevo apartado, también para nosotros nos, no se nos hace tan familiar, y pues, aquí es donde también van, va esta parte, entonces, aquí una disculpa, porque, pues, no les colocamos la, el enlace, entonces, una disculpa, por eso tampoco tenemos público, y una disculpa aquí en esta parte, pero, bueno, este, vamos a ver cómo cierra la, la, la sesión, cómo cerramos la semana, en este caso, pues, y es que esta parte de la pizarra, pues, no estamos muy familiarizados, ¿no?, siempre estábamos acostumbrados a ponerle los anuncios, y pues, bueno, los anuncios, yo considero que es lo más importante, ¿no?, los anuncios, porque, porque, pues, el anuncio aquí está, y bueno, lo vamos a hacer en las dos, en las dos vías, porque ahí, y en la pizarra de sesiones, hay una disculpa, porque, la verdad, es muy, muy difícil, en algunos momentos, para nosotros, este, el, el poder, eh, contestar, no, en este caso, publicar, porque no, no estamos tan familiarizados, es una disculpa aquí en esta parte. Bueno, mis temadas, pues, estábamos con las fichas, y vamos a continuar con la siguiente ficha, vamos a continuar con ella, vamos a continuar con la siguiente ficha. Lo que te comentaba la, la vez pasada, hay unas fichas que ya no te compartí, bueno, no es que no te las haya compartido, te las voy a compartir en un momento, pero, si es muy importante que tú vayas revisando, acuérdate que el material que yo te voy compartiendo, es material, en este caso, que está pensado para que tú puedas, eh, realizar tus actividades de acorde a lo que tú requieres para contestar tus actividades integradoras, acuérdate que en esta semana tenemos la actividad integradora, currículum vitae, y tenemos la actividad integradora, this is my family. La siguiente ficha te va a ayudar para el vocabulario, en este caso el vocabulario de this is my family, ok, bueno. Dad. Aquí tenemos lo siguiente, dice family members, dice listen drop on drop, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a escuchar lo que se te mencione. Dad. Te menciona that, vamos a escribir that, vamos a esperar nada más aquí que cargue, ah, no, pero, no, no vamos a escribir, vamos, perdonen, vamos a tomar nuestra palabra y le ponemos aquí that, y aquí pues ya nos puso la, de dónde es, ¿no? grandpa, grandpa, que sería este de acá abajo, grandpa, brother, brother, que es brother, aquí fíjate nos da dos, dos, una pronunciación que es broda, y la otra, bueno, común, como ocupando el inglés de manera americana, sería brother, entonces brother, es este, es el inglés británico, acuérdate que en el inglés británico, como que las palabras alargan un poco, entonces, y en el americano no, en el americano son más cortas, en cuanto a pronunciación, en el americano, en el británico, lo que sería el uso de las vocales, se alarga el sonido, entonces por eso el sonido así medio, no muy, no es extraño, porque si te acostumbras a escuchar cosas en inglés, hasta decir, ah, no, este es británico, ya, 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 ya aprendes tú a identificar cuál es el inglés británico y cuál es el inglés americano, ¿ok? grandma, grandma, aquí va grandma, mom, mom, aquí va mom, ah, no, espérenme, este de grandma va acá arriba, porque es la niña, no es grandma, y acá va el de la niña, sister, dice sister, no dice sister, entonces aquí démonos cuenta que la palabra, la persona que está hablando aquí en los audios, es una persona que habla inglés británico, dad, aquí dice dad, grandpa, grandpa, grandma, grandma, mom, brother, brother, sister, y sister, muy bien, le vamos a dar click en terminado, le vamos a dar click en comprobar mis respuestas y sacamos 10 de 10, ¿ok? Bueno, entonces, pues estas fichas, estas fichas son de mucha utilidad, hay mis estimados, disculpen, porque en verdad estamos bien preocupados, porque, porque, no nos, no nos acostumbramos en este caso aquí a, a, a poner lo del, lo del, lo, lo del espacio, lo del espacio, eso sí nos, nos preocupa un poco, porque, pues sí debe de estar aquí, entonces, es, y, 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 y lo tengo por seguro que a lo mejor por eso no tuvimos público en estas dos sesiones, pero bueno, mis estimados, voy a seguir con la sesión, y pues les dejo, les dejaría la sesión en, en este, grabada, y bueno, registrar su asistencia, y yo considero que, bueno, en vivo, pues sí, se ojen muchas dudas, pero también si tienen alguna otra duda, pues ustedes pueden escribirme de manera personal, ¿ok? en, en plataforma, tenemos my family tree, dice, level the family tree, dice etiqueta el siguiente árbol familiar, tenemos Sam y Mari, son los abuelitos, Daniel y Laura, son los, se puede decir que los hijos de Laura, este, Sam y Mari, Laura es su hija, Laura se casa con Daniel, y tiene tres hijos, que es Andy, Carol y Emma, aquí en este árbol te vas a imaginar que tú eres, este, Carol, y, y tú tienes dos hermanos, Emma y Andy, Laura y Daniel son tus papás, y Mari y Sam son tus abuelos, entonces vamos a marcar aquí, dónde sería cada uno de ellos, por ejemplo, Carol eres tú, Emma, Emma, ¿qué sería de ti? tu mamá, tu abuelita, tu mamá, tu hermana, sería tu hermana, vamos a tomar la palabra sister, y la colocamos abajo, aquí en la parte de abajo, Andy, Andy, ¿qué sería de ti? pues tu hermano, tomamos la palabra brother, la colocamos abajo de la imagen, brother, Daniel, ¿qué es de ti? pues tu papá, tu dad, tu dad o tu father, ¿ok? eh, Laura, ¿qué es de ti? es tu mamá, tu mom, y de hecho, en inglés británico esa es la diferencia, ¿no? dad es para británico, mom es británico, y en americano sería mother, y sería father, sería esa, una gran, una, otra diferencia. mari, ¿qué sería de ti? tu grandma, o tu grandmother, y sam, ¿qué sería de ti? tu grandpa, o tu grandfather, ¿ok? bueno, entonces aquí, ya escogimos, pusimos donde va cada uno de ellos, y ahora, vamos a poner, donde, vamos a escribir, ahora sí, vamos a la práctica, de el vocabulario, dice, Andy is my, vamos a poner que es my, mi hermano, my brother, Sam, is my, y vamos a, aquí, aquí fíjate, estimado, revisando yo la ficha, me doy cuenta, bueno, y de anteriormente, nos dábamos cuenta, de que si tú escribes en mayúsculas, no hay problema, si escribes en minúsculas, no hay problema, el chiste es que escribas bien la palabra, entonces puedes escribirlo en mayúscula, en minúscula, y no habría ningún problema, Laura, que es de ti, es tu mamá, tu mom, Emma, Emma, que es de ti, es tu hermana, sister, Mari, que es de ti, es tu granma, Daniel, que es de ti, es tu papá, es tu papá, ellos, son tus hermanos, ellos son tu familia, para qué, tú dirías, oiga, pero, para qué te puede ayudar esta ficha, bueno, pues esta ficha, te puede ayudar para que tú contestes, el, el activa integradora número 2, que es, this is my family, que vamos a retomarla, el día de hoy, vamos a retomar la, las dos fichas, y de igual manera, el foro de clase, muy bien, vamos a darle clic en terminado, y la vamos a dar en comprobar mis respuestas, y vamos a ver, que nos puso 10 de 10, ok, muy bien, continuaremos, con nuestra siguiente ficha, la siguiente ficha, que es de currículum en viteo, aquí te voy a decir algo, esta ficha en lo personal, y, me costó a mí, un poco de trabajo encontrarla, pero, afortunadamente, encontramos la ficha, que se adecua un poco, a lo que vas a trabajar, en tu proyecto, en tu, perdón, no en el proyecto integrador, proyecto integrador, en tu activa integradora de currículum en viteo, se adapta un poco, tiene un poco la información, que se parece, y tú te puedes guiar aquí, en este tipo de información, para que tú hagas tu trabajo, en este caso, dice, name, address, phone number, email, y birth rate, name, nombre, ¿cómo se llama? Aquí tenemos, esta persona, tenemos fotografía, ¿y cómo se llama? Se llama Susan Jones, entonces aquí sería, name, Susan Jones, tú ahí puedes escribir tu nombre, y Javier González, Guadalupe Hernández, tú ahí escribes tu nombre, nombre, nombre y apellido, uno, que bueno, en nuestra actividad integradora, tú tienes que poner por lo menos, tienes que poner tu last name, tienes que poner tu first name, y tienes que poner tu middle name, acuérdate que el middle name, es el nombre de inmedio, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo dos nombres, que es Juan, y el otro es Guillermo, Guillermo sería mi nombre de inmedio, mi middle name, si tú no tienes, ahí, una cuestión, si tú no tienes un segundo nombre, en tu proyecto, en tu proyecto, perdón, en tu actividad integradora, ahí no es necesario que coloques nada, si no escribes nada, no habrá ningún problema, si lo dejas en blanco, no habrá ningún problema, solo que, si al revisar, que tú tienes un segundo nombre, y no lo escribes, pústeré la anotación, de que a lo mejor no escribiste tu segundo nombre, el address, la dirección, en direcciones, bueno, muy sencillo, en direcciones, fíjate que la dirección está aquí, en la que ya vive, vamos a, a tomar nuestro fiche, y vamos a subir el, la información, aquí en address, bueno, en address tiene una, una particularidad, hay, como dos, tres maneras, de que podemos escribir nosotros, la dirección, aquí, estamos escribiendo, el nombre, el número, 981, 981, Florida, la calle Florida, el número 981, pero aquí, tiene una ST, que significa, esa ST, esa ST, significa street, 981, Florida Street, Buenos Aires, si tiene un AB, como sería, la, la abreviatura de, de asesor virtual, AB, es avenida, Halley, que es callejón, entonces, aquí va a depender, en donde vive, si es un callejón, si es una calle, o, si es una avenida, street, es la abreviación de calle, ST, es la abreviación de street, de calle, entonces, aquí dependerá, la información que te pongas, puedes poner, por ejemplo, el número, el nombre de la calle, y el nombre de la calle, tiene el nombre de la calle, lo que yo te sugiero, es que no lo traduzcas, aquí dice Florida, y pues la calle es Florida, y no la traducimos, si tu calle es, Vicente Guerrero, escríbela así, si tu calle es el nombre de una fruta, de una persona, de lo que sea, no lo traduzcas, solamente tú dime, pues es calle, avenida, y no habrá ningún problema, ok, en font number, en font number, bueno, aquí, en el ejemplo, se escribe un signo de más, y se escriben los números, tú puedes hacer lo mismo, ponerle un signo de más, pero acuérdate que después del signo de más, va el código, el código del área, o el código del país, en este caso, pues es 55, bueno, los que vienen en el Distrito Federal, y el Estado de México, si vives en otro lugar, en otro estado, pues ponle el dígito que tú quieras, ahora, tú vas a decir, oiga, pero no hay problema, si yo invento el número, no, no hay problema, lo importante es que tú, si de hecho hay una nota, en lo que sería la actividad integradora, en la cual dice que si tú no quieres escribir, información personal, quieres pegar imágenes, y todo eso, no habrá ningún problema, tú puedes hacerlo, en el email, bueno, el email, hay que acordarnos, que cada que escribimos un email, en este caso dice, susan, underscore, que es guión bajo, susan, underscore, jones, at, at es el arroba, gmail y dot com, entonces, tú aquí vas a escribir un correo, de preferencia, pues puedes poner también el de propia línea, si tú quieres, o un correo personal, o inventarlo también, aquí, que es lo importante, que nosotros, al generar nuestro audio, nosotros podamos, decir, o mencionar nuestro correo electrónico, por ejemplo, los susan, underscore, underscore, yons, at gmail dot com, el arroba es at, el punto es dot, y en este caso, que tenemos el underscore, es el guión bajo, upper score también sería, upper score, o underscore, entonces, aquí muy importante, ¿no? que nosotros, pues podamos, podamos completar, y leer la información, el birthday, el cumpleaños, ¿cuándo es el cumpleaños? Aquí, fíjate, y de hecho, también en tu, en el proyecto, en el proyecto, perdón por proyecto, en la actividad iteradora, viene que también nosotros escribamos, nuestro día de cumpleaños, en este caso, dice, 20 november, 1992, nació en el 92, entonces, tú sigues el formato, de hecho, esta, actividad en particular, yo la, yo la escogí, la busqué pensando, más que nada, en esta actividad, ¿no? en esta actividad, que es, mi currículum, lo invité, y que hay información parecida, entonces, tú aquí puedes guiarte para la información, ¿ok? Bueno, entonces, y aquí, tenemos la siguiente información, qualifications, aquí es donde ya, este, pues, ya es diferente, ¿no? El, el, el formato, ya es diferente, ya es algo que no se te pide, en el formato de, 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 de my currículum, vité, ya no nos pide, pero aquí dice, qualifications, dice, aquí sería como, como cuantificación, o calidad, o de donde eres, ¿no? Como tu carrera que estudiaste, en este caso, ella que estudió, en la Universidad de Buenos Aires, a coaching, es contadora, y en el 2010 se graduó, ¿ok? en el 2010, la experiencia, ¿qué experiencia tiene? Ha trabajado, en el Banco Galicia, es contadora, del 2012, al año presente, skills, skills, son habilidades, por ejemplo, que puedas, por ejemplo, tú que estás en Prepa Línea, tienes ya diferentes habilidades, una de esas, una de esas habilidades, es que tú puedes hablar en inglés, o una de esas habilidades, que tú tienes, es que tú puedes, en este caso, ocupar la computadora, pues de manera satisfactoria, ¿no? que tú puedes, este, pues sí, que tú puedes, ocupar Excel, que puedes ocupar Word, que puedes ocupar PowerPoint, eso es una habilidad, es una habilidad, y en este caso, aquí dice, English Level 2, una habilidad sería, que tú hablaras el inglés, a un nivel B2, que sería un nivel B2, que tú tengas, por lo menos, unas 900 horas, de estudio de inglés, entonces, inglés Level 2, inglés Level 2, ¿ok? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Skills, Skills, se refiere a ese tipo de habilidades, o por ejemplo, el trabajo en el que tú te desempeñes, pues tú ya tienes, tú ya tienes habilidad, para poderlo hacer, Reference, Referencias, Traevin Johnson, Back Manager, el número, 5, 4, 2, 3, 1, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 6, entonces, este sería prácticamente, por lo que vamos a resolver, en esta ficha, vamos a darle clic en terminado, y, pues como ven, sacamos 10 de 10, aquí muy importante, en esta ficha, esta ficha, pues mis estimados, les va a ayudar demasiado, les va a ayudar muchísimo, para que ustedes, puedan, puedan, este, contestar, su actividad, integradora, ya lo dijimos bien, su actividad integradora, número 1, disculpen, porque nos, nos confundimos, en la cuestión del proyecto integrador, hay una disculpa, porque, pues tienen prácticamente, el mismo nombre, solamente, pues, proyecto integrador, es el de la semana 4, y tus actividades integradoras, son las que trabajamos, en esta semana, entonces, muy importante, ¿vale? Bueno, mis estimados, entonces, ya después de revisar esta ficha, nos iríamos con el Family Paragraph, esta ficha en particular, del Family Paragraph, es una ficha, en la cual, pues nos va a presentar, la información de un niño, de un chico, que tiene 10 años, y nos va a presentar a su familia, esta, esta ficha, también, pensando en la actividad, de This is my family, que de hecho, tiene el mismo título, pero en este caso, es una lectura de comprensión, en la cual, pues, en este caso, Peter, es un niño de 10 años, les está presentando a su familia, ¿no? Y, y de hecho, aquí, se está dando énfasis, en el uso del this, se está mencionando, y se está ocupando, de manera apropiada, el uso del verbo to be, para mencionar, las ocupaciones, para mencionar las edades, tú puedes tomarlo de ejemplo, para que tú puedas, hacer el trabajo, de presentar a tu familia, tiene un audio también, no voy a poner el audio, porque el audio es diferente, si oye una, una máquina que lo lee, fíjate, y es una computadora, y es una voz femenina, entonces, en este caso, yo te lo voy a leer, dice, esto es mi familia, she is my sister, she is six years old, she is very relaxed, I am Peter, I am ten, and I love my family, te das cuenta, aquí en este párrafo, pues John, perdón, Peter, está presentando a su papá, está presentando a su mamá, está presentando a su abuelo, a su abuelita, y, menciona las edades, que tienen cada uno de ellos, voy a leer la información, en español, dice, this is my family, dice, esta es mi familia, mi papá John, tiene 40 años, ahora fíjate, tú, te diste cuenta, que yo dije, John tiene, pero aquí no tiene half, no, nosotros, al hacer la traducción, aquí dice, John es 40 años viejo, de hecho, así debería de ser, así deberíamos de decirlo, John es 40 años viejo, pero, pues nosotros estamos acostumbrados, a decir, tiene, no vais a poner half, es un error muy común, que he encontrado, en algunos trabajos anteriores, no digo que de ustedes, no, de trabajos anteriores, que ponen, por ejemplo, ponen su nombre y ponen half, yo tengo, tantos años, no, 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 acuérdate que half, como lo tomamos en la primera, en la primera sesión que tuvimos, el miércoles, acuérdate que half, te compro que es para, para mencionar cosas que tenemos, que son de nuestra posición, que nosotros tenemos, que son nuestras, tú con esta explicación, decir, oiga, maestro, pero, pues, mi nombre es mío, yo lo tengo, sí, pero no es tuyo, no es tu propiedad, tu nombre, entonces, por eso no podemos ocupar half, ok, y de hecho sería lo incorrecto, entonces, ahí ten mucho cuidado, siempre vas a ocupar is, para decir tú, bueno, en este caso, que presentes el nombre de alguien, y digas, es, is, sea él o sea ella, vas a poner is, y si pones tú, te pones a ti, pones I am, perdón, quedaría como I am, I am Peter, quedaría así, quedaría como I am Peter, yo soy Peter, ok, o yo tengo, porque de hecho, para decir, tú ya puedes decir, I am, I am 43 years old, tengo 43 años, tengo 34 years old, tengo 20, la edad que te tengas, ok, bueno, entonces, en este caso dice, John tiene 40 años, he is a teacher, él es maestro, Sarah is my mother, Sarah is my momá, she is 55, ella tiene 40 años, ella es una enfermera, she is a nurse, Gustavo es mi gran pa, Gustavo es mi abuelo, he is a doctor, él es doctor, Ursula is my grandma, Ursula es mi mamá, ella es, este, 62 años, tiene 62 años, ahora aquí fíjense, una situación, aquí está poniendo, she is 62, ella, ella es 62, y no pone esto, que es your soul, como es, bueno, aunque aquí ya es otro párrafo, no están poniendo otra vez, la palabra your soul, porque bueno, ya al mencionarlo, ya mencionamos anteriormente, y de hecho, después de que presentó a su abuela, ya dice, she is 35, ya no mencionan your soul, porque ya, se puede decir que ya queda, y, que estamos hablando de las edades, ok, entonces, si es necesario ponerlo, pero si ya tú lo consideras que no es tan necesario, no hay problema si ya no lo escribes, solamente, cuando son párrafos pequeños, cuando son párrafos grandes, si tendrías que volverlo a escribir, dice Gustavo, Gustavo es mi abuelo, es un doctor, Úrsula es mi grandma, Úrsula es mi abuelita, she is 62, ella tiene 62 años, she is very nice, ella es muy bonita, Tom is my baby brother, Tommy es mi hermano pequeño, o el bebé, my baby brother, aquí de my baby brother, es el hermano más pequeño, o el bebé, he is one year old, él solamente tiene un año, o él es un año viejo, nada más tiene un año, he is always happy, él siempre está feliz, Rebeca es my sister, Rebeca es mi hermana, she is 66 years old, ella tiene 6 años, she is very relaxed, she is muy relajada, y ella Peter, I am 10, and I love my family, ok, entonces, si se dan cuenta, pues bueno, ese pequeño párrafo, les va a ayudar muchísimo, pero aquí viene, aquí viene algo de información, muy importante, dice, chose the correct answer, about the text, John is Peter, father, grandma, o brother, Peter, que es de John, John que es de Peter, es su papá, su papá, su papá es John, ¿cuántos años tiene John? él tiene 40, John que es, es un maestro, Sarah, que es Sarah, Sarah es su mamá, pero que es doctora, maestra, enfermera, es enfermera, ¿verdad? Sarah is a nurse, ella es una, una enfermera, Peter, Sarah, Sarah que es, Sarah is Peter, grandma, mother, o sister, es su mamá, su mamá, no me voy a equivocar, Sarah es su mamá, Ursula es su abuelita, Ursula is Peter, sister, grandma, o mother, grandma, Ursula is very happy, sad, o nice, es bonita, Ursula tiene 61, 62, o 63, o 62, aquí ya estamos poniendo, y se repite de nuevo, la palabra, entonces aquí como ya, es un cuestionario, y ya estamos hablando de otras cosas, si se pone el, el sol, Tom is Peter, Tommy es el hermano, el papá, o el primo, pues es su hermano, Tommy es siempre triste, enojado, o happy, está feliz, Rebeca, ¿quién es Rebeca? Cousin, mother or sister, es su hermana, Rebeca es, apenada, relajada, o bonita, relajada, entonces, de hecho, por eso, yo escogí esta ficha, para que nosotros, leamos la información, y tengamos, información, para que nosotros podamos, en este caso, pues poder, este, poder, poder, tener más vocabulario, y adaptarnos, y ver la información, y ver que no es tan difícil, inténtalo, yo algo que te sugiero, inténtalo, intenta hacer, tu párrafo, para la actividad, de This is my family, siguiendo, prácticamente, la misma información, que tenemos aquí, si tú sigues, esa información, créeme que, pues estará, muy bien, tu trabajo, que realices, ok, bueno, bueno, Gracias. Este, vamos por el minuto 40, vamos por los 40 minutos, todavía todavía tenemos tiempo. Hay algo, ahorita voy a compartirles algo, vamos a esperar más a que cargue. Voy a compartirles un juego ahorita, de hecho vamos a practicar con un juego para que recordemos pues todo lo que hemos ido trabajando y de hecho el juego se los voy a compartir ahorita que termine la sesión. Se los voy a compartir. Es un juego pensado más que nada para que recordemos cómo se ocupa el verbo to be, para que recordemos cómo ocuparlo de manera correcta, para que pues sepamos cómo utilizarlo, cómo utilizar el verbo to be y cómo irlo ocupando. Aquí vamos a esperar a que cargue, entonces vamos a seguir con nuestra siguiente ficha. Nuestra siguiente ficha, aquí, esta ficha. Fíjate, esta ficha prácticamente es uno de los temas que vamos a ocupar para la segunda parcial. O perdonen, 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 porque teníamos una alarma programada a las 7 y 50. Este, esta alarma la teníamos programada a las 7 y 50. Y bueno Una disculpa Una disculpa Bueno, aquí, perdónenme Es que vamos a también a ver Cómo se ve nuestra sesión en internet Porque ha habido algunas ocasiones En las cuales no se oye Y pues sí, es un poco medio Medio complicado Ah, sí se ve, miren Sí se ve Ay, qué bueno, me da mucho gusto porque Hay veces de las que luego no se escucha bien Y sí es el problema Bueno Prácticamente este tema Que vamos a ver de Lyle Land Lo podemos ocupar para nombrar Cosas Por ejemplo, cuando Por ejemplo This is my family Por ejemplo En cuanto a la ropa ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo del this, el that y el those ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú tengas Que quieras mencionar Este es tal Este es tal Entonces En algunas ocasiones Te puede surgir la duda ¿Qué puedes escribir después de mencionar un objeto? Por ejemplo Dice A plus consonant La A más la consonante Vas a escribir A si tienes Una L Una D Una H Una B Y una T O si son Consonantes Si son vocales Vas a escribir Por ejemplo aquí A car An airplane A baron A baby A door A hat A ane A rabbit A apple An elephant A hat An ice cream Entonces Si tienes Objeto Que quieras mencionar Y esto Y este tema Te lo quería presentar En esta semana Ya que La siguiente semana Bueno Si son las fichas Las que vamos a trabajar Pero Quería darte En este caso Esta parte A vita Para que te quede un poquito más claro ¿No? Cómo ocupar el A Y el An Y sus palabras Son artículos muy importantes Si tienes un Por ejemplo Tol Empieza con D Pues ya una A Hat Que es sombrero Empieza con H Ya una A Ej Que es un huevo Empieza con E Es una vocal Empieza con An Siempre vas a poner un An No vayas a poner Aquí Vamos a escribirla Vamos a dejar Aquí trae la N Y vamos a dejarle A Y vamos a ver Qué pasa Ok Ahorita que lo califiquemos A rabbit An apple An elephant A cat An ice cream Los demás Ya no los contestamos Para que tú Puedas contestarlos Y repases Vamos a poner Mucha atención Aquí Qué pasa En En Donde dice A E A E Ahí sabemos Que nos va a poner En color rojo Y obviamente No nos colocó En color rojo Porque es And No es A An Egg Es un Un huevito Ok Bueno Entonces aquí Mis estimados Aquí disculpen Nos ponen Muchos Comerciales Y bueno Ya que repasamos Esta parte Vamos a irnos Ahora sí Con nuestro juego De cajón El juego De cajón Que yo te voy a Te voy a comentar O que yo te voy a Compartir Es un juego El cual Pues nos va a ayudar Para que nosotros Podamos Podamos nosotros En este caso Pues repasar Todo lo que sería Lo que trabajamos En esta semana Es una Es un juego El cual yo te voy a invitar A que tú lo A que tú lo juegues A que tú lo 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 realices Y cómo se juega Este cajón Bueno Muy fácil Si yo lo asigno Vamos a ver Si nos deja La opción De que no nos ponga De otra manera Este es el modo clásico Pero Vamos a ver Es que si nos pide el pin Necesitaríamos un pin Bueno el pin Ya lo va a generar Pero Yo no quiero Que me genere pin Porque La situación es que Si me genera pin Mejor lo asigno Vamos a asignarlo Al asignarlo Al asignar el juego Al asignar el juego Me va a dar Una clave Vamos Pero no hace que cargue Ya nos va a generar La clave Ese link Que yo les voy a compartir Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Ahorita lo voy a pegar Aquí Por mientras En el navegador Pero Ya más adelante Este mismo link Lo voy a pegar En la plataforma Y así Ustedes van a poder jugar Y les va a aparecer Como me va a aparecer Entonces aquí dice En sus marcas Listos Cajú Tú vas a escribir Tu nombre Te va a pedir Que escribas Tu nombre Este Juan Voy a ponerle Mi nombre Juan Asesor Y vamos a darle Click aquí En listo Y vamos Obviamente Que como no Estamos en vivo No hay más público Este Y pues A cada uno De ustedes Les va a presentar Este Les va a presentar Los nombres De quienes ya participaron Para esta segunda sesión Si es muy importante Voy a pedirte De evidencia Voy a pedirte De evidencia Que métodos Captura De que Bueno Aquí tenemos I Con cual completamos Con I Con I Con I Con I O con I O con I Completamos Con I I My teacher Ok Muy bien Entonces lo que te comentaba Aquí voy a dejar Tantito el juego Voy a pararlo un momento Para explicarte Normalmente Cuando jugamos en vivo El juego en vivo Es diferente Porque el juego en vivo Es Que yo Empiezo el juego Les pongo el pin Me espero Que todos se conecten Y les muestra Los colores No les muestra Las palabras Les muestra Los colores Aquí como estamos Asignando Si les va a mostrar Los colores Entonces bueno Seguimos La siguiente pregunta Aquí fíjate Nos pone la La apuntación Que ya tuvimos Tuvimos 618 Seguimos con el siguiente You Are Tenemos las opciones Are Is I am Y going to Tú vas a dar click En el color En el que tú creas Que es la respuesta Correcta Correcta Tienes por lo menos 28 segundos Supe Y la respuesta correcta es Are You are a student Recuerda Aquí estamos viendo El verbo to be Estamos viendo El verbo to be Siguiente He Are Is Am I am going to Is He is a chef Él es un chef Ok Aquí estamos repasando El verbo to be Cuatro I am going to Are I am O is She is a nurse Ella es una enfermera I am Soy Fíjense en la imagen Del muchacho ¿Cuántos años Cree que tenga? 35 2 10 12 O 60 60 no creo 2 Menos 12 Tampoco Tiene Aproximadamente 35 Seguimos You are American Brazilian Mexican O British ¿Qué nacionalidad De esto? Mexica Muy bien Muy bien Chose the correct answer Aquí El uso de This That Das Y That Aquí el niño está señalando Las naranjas No están cerca de él Entonces Son plurales Automáticamente This Y That Quedan Eliminadas Porque no Ahora Dara Das O Das Das Acuérdate que están cerca Y dos Están lejos La respuesta correcta Era Das Que están aquí Las tienen aquí Perdón Las tiene él aquí Las tiene aquí Cercas Entonces Ahí Fíjense Nosotros Tuvimos un error Nos equivocamos Y la respuesta correcta Era Das Aquí Vamos con esto Aquí Muy sencillo Aquí Y en automático This Y dos Quedan Eliminadas This Y that Es la razón Acuérdate This es algo cerca Y that es algo lejos Entonces La respuesta correcta Es This This Apple Choco de correr Answer What is it Que es It is an apple It is a car There are sunglasses Oh there is a mouse Es una manzana Es un carro Son algunos Vasos O es un ratón This is a car Es un car De hecho Esto se raya McQueen Life is McQueen Que ya está volviendo Muy famoso otra vez Quiz ¿Quién es? Grandmother Grandmother Grandfather Son O daughter Fíjate que hay una palabra Que tiene un error ortográfico Y esa pues no queda Porque tiene un error ortográfico ¿Cuál queda? Grandmother Grandfather Aquí no tiene la D Entonces esa prácticamente No podría quedar Son Hijo O grandfather La respuesta correcta Grandmother Who is she? ¿Quién es ella? Es nuestra última pregunta She is a grandmother She is a teacher She is a veterinarian O she is a firefighter ¿Ella es una abuelita? ¿Ella es una maestra? ¿Ella es una veterinaria? ¿O ella es un bombero? ¿Cuál de ustedes creen Que sea la respuesta? She is a grandmother Ella es una abuela Ok Bueno mis destinados Pues hasta acá Hasta aquí sería Bueno aquí nos muestra el podio Y el podio El podio De nuestra De nuestro juego Es el podio de nuestro juego Quienes han jugado Y que lugar llevan Ok Que lugar llevan Entonces Ahorita pues nada más Estamos nosotros Nada más jugamos nosotros En el podio Y pero tú después Lo puedes ver Después puedes ver Quien está en el podio Cuantos Han ganado Y ver la tabla De posiciones En que van De hecho yo esta La voy a tomar Ah Todavía no Todavía no Este Yo aquí voy a tomar Cuantos van ganando Ya cuando finalice El juego Cuando finalice La asignación Que estará hasta el 9 Hasta el 9 Va a estar Estabilitado Ustedes van a poder ver En que lugar quedaron Muy importante Siempre por lo regular En nuestras sesiones El viernes Vamos a tener Nuestro juego Y pues les comentaba Hace un momento Una disculpa Porque Pues nosotros Siempre estábamos ahí Componerlo en asuntos En avisos Y pues yo digo Cuando tú ves Metaforma Es lo primero que ves Entonces Y bueno La indicación Es que lo pusiéramos Ahí En donde van las sesiones Y una disculpa Porque a lo mejor Por eso no estuviste presente Entonces Bueno Bueno Mis estimados Les voy a pasar Con lo Con lo Con lo siguiente La explicación En breve De las actividades Que tienes que realizar Ya practicamos Ya jugamos Y bueno Vámonos Con algo muy importante El Learning Forum El Learning Forum Es un espacio Es un foro Diario Que debemos de revisar Debemos de contestar Y que debemos Nosotros Pues tener cuidado De cómo vamos A ir contestando En esta semana En este foro Lo que tú vas a realizar Es que vas a presentar A ti mismo Y a otras personas Y además Vas a solicitar Y dar información En inglés Sobre tu familia Y las personas Que conoces Muy importante Aquí Nuestra estimada Angélica Nos hizo ya Su 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 participación Nos puso Como es Físicamente Nos habló De su mamá Y Nos manda Un saludo De igual manera Mi estimada Angélica Un saludo Para usted Y bueno Lo que Me gustaría Comentarles Aquí en el foro De clase Muy importante Preséntense Ustedes Yo ya hice Lo propio Me presenté Con ustedes Me presenté Con ustedes No Pero Creo que no me presenté No me presenté Perdón Bueno Falta Que me presenten Me presento Ahorita En este momento Bueno Me presento Más al rato Les escribo Aquí en el foro Y bueno Mis estimados Algunos de ustedes Ya han Participado En el foro De hecho ayer Estaba revisando Por la noche Que algunos Ya habían participado Pero Que están ocupando Haciendo uso Del traductor El traductor Nos puede ayudar mucho Pero para que Nosotros escuchamos Escuchemos las palabras Más no para copiar Toda la información Ya que El traductor No sabe a qué nos Refiramos No sabe a qué Nos referimos La vez pasada Ya les había dicho Cómo ocupar Bocaro Y en esta ocasión Te voy a presentar Un diccionario Muy importante Un diccionario Que yo considero Muy importante Ese diccionario Se llama Word Reference Es un diccionario Que nos puede ayudar Para que nosotros Busquemos palabras En español Y nos pongan La equivalencia Por ejemplo Vamos a poner silla Y aquí en silla Nos va a poner Varios Nos va a poner Silla de ruedas Silla para montar caballo Y quiero Pero yo quiero Que veas eso Que hay diferentes Maneras de mencionarla Por ejemplo Un mueble para sentarse Es char O seat Como la marca De carros Para montar Un caballo Saddle O sadly Con una Sentence To the Herc Dice Finding Keepers El que se va A la villa Pierde su silla Finder Keepers Losing Keepers Juego de la silla Musical Chars Nariz En silla De montar Silla Amfibia Amfibios Chars Entonces aquí Nos da las diferentes Maneras De mencionar Una silla Por ejemplo Silla de ruedas Wheelchair Wheelchair Silla de playa Bishar Silla eléctrica Gira Silla giratoria Silla para bebé Boogie O baby boogie O baby carriage O pre-number Entonces aquí nos da Las diferentes Maneras que podamos Buscar una palabra Por ejemplo Ustedes tengo El cabello rizo O el cabello chino Fíjate Aquí muy importante Porque algunos Algunos Fíjense Les voy a comentar Me ponen Es que tengo el cabello chino Y me ponen I am Chinese No Aquí Chinese Es que es de China Persona El chino De Chinese Chinese person Chinese man Chinese Chinese man Aquí dice chino Pero Y aquí dice Chino Cabello rizado Corly Mi abuela tenía el cabello El pelo muy chino My mother had really curly hair Chino De ojos rasgados Slit Ayat Chino De padre indio Y unos sambo Mr. Reis Mestizo Chino Bueno ya otras Este Terminos que no serían Los correctos Apropiado Chino Restaurante De comida China Chinese restaurant Chino De china Chico Chino O china Que bueno Chino O china Es un término Que se le da A los niños Male boy Y female girl Y ambos kid Ok Entonces Aquí muy importante Yo te invito aquí A que estudies A que repases Para que puedas contestar Tus dos actividades Interadoras Te rápidamente Voy a mostrarte Que bueno Que es lo que tenemos Que hacer en estas actividades En las dos actividades Interadoras Ah Y otra cosa No se te olvide Contestar la encuesta La encuesta de satisfacción Esa encuesta de satisfacción No se te olvide Realizarla No se te olvide Contestar nuestra encuesta De satisfacción De sistema de estudiante Con la final de conocer Algunos datos Para entender Y completar Experiente escolar Es importante Que des respuesta A la siguiente Encuesta de satisfacción Yo no puedo entrar A la liga Porque pues yo soy asesor No puedo entrar No me va a dejar entrar Y se recuerda Que tus respuestas Son confidenciales Únicamente serán usadas Con fines de investigación Y mejor educativa Tus respuestas No serán tu calificación Por lo que se te pide Contestar honestamente Entonces mis estimados Yo aquí lo que les pediría O lo que les solicitaría Sería que ustedes estudien Estudien Repasen Y contesten Obviamente Su encuesta Su encuesta De satisfacción Para poder visualizar La semana 2 Y bueno Vamos Con Muy importante Esto es muy importante Ver La actividad interior De la micro Rápidamente Yo aquí Este Voy a A comentarte Que es lo que vas a entregar Y Rápidamente Este Voy a dar una explicación Ya prácticamente A un hora en detalles Pues creo que Con todo lo que trabajamos El miércoles Y lo que trabajamos El día de hoy Yo considero Que sería suficiente Pero Si tú Mi estimado Tienes duda Pues no dudes Tienes preguntas Tienes alguna duda Que te haya surgido No dudes en preguntarme Estoy yo para poderles ayudar Y para poderles servir Bueno Lo que les comentaba No rápidamente Porque hay cosas Que ya les había comentado Anteriormente Ya se los había comentado Anteriormente En este caso Bueno Tenemos la Integradora Public Inform Last Name Tu apellido First Name Tu nombre Middle Name Tu nombre de medio Y aquí bueno Te pide información extra Tu calle Tu nombre La ciudad Tu estado Tu código postal El número telefónico Tu email Tu nacionalidad Tu edad Tu ocupación Tu día de cumpleaños Ya tienes el formato Y aquí como se menciona Dice No es necesario Que incluyes tu dirección real Puedes inventar alguna El que tienes que practiques La forma en que se debe De trabajar Un formato de este tipo Y en la foto Te sugerimos Que incluyes la misma Que tienes en la plataforma Entonces aquí Ay perdón Es que aquí movimos algo Este Tu puedes poner La foto de tu plataforma O cualquier otra parte Dice In two lines Describe Your best personality Qualities And your physical appearance Say for example I am intelligent Active Friendly Fun Names Or anything I have brown house Medium career And a small mouth Tu vas a describirte A ti mismo Tus mejores cualidades De personalidad Y tu apariencia física Describe The characters Of your house As a reference Describe las características De tu casa Como referencia Vas a describir tu casa Como es tu casa Mi audio O tu URL Que te vas a grabar Bueno aquí vas a grabar todo Tu nombre Tu physical appearance Y la descripción De la casa Algo Vivo en una casa Que tiene tal 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 Ok Entonces Eso es lo que tendrás que hacer En esta actividad integradora La otra actividad integradora Que es la actividad integradora De this is my family Muy importante En esta actividad integradora De this is my family En la actividad integradora De this is my family Es muy importante Que tu Aquí Pues contestes De manera adecuada De manera adecuada El nombre de tu De tu trabajo Puedes poner por ejemplo This is Juan's family This is Javier family This is Susana family Y aquí en la parte de abajo Vas a poner la imagen Ah no En la parte de arriba también Vas a poner la imagen De tu familia Y en la parte de abajo Una foto personalizada Ah él es tal Él es tal Y me los presentas Él es mi hermano Él tiene tantos años Él es mexicano A él le gusta tal A él no le gusta tal A él no le gusta tal Ok Entonces Pero sigue el orden Primero te presentas tú Presionas sobre el icono Para agregar tu fotografía Y las demás Te presentas sobre el icono Para agregar la foto De un miembro de tu familia Primero eres tú Y después son los demás Ok Que bueno Yo ahí les voy a comentar Ha habido trabajos En los cuales ustedes Me presentan a su familia Y se presentan ustedes Al final No hay ningún problema Mientras nosotros Nos podemos Pues presentar De manera Y bueno mis estimados Pues de mi parte De mi parte Mis estimados Sería todo Les agradezco Que bueno Aunque no pudieron estar De manera en vivo Pero que ustedes En su momento pertinente Puedan visualizar la sesión Y que puedan Ustedes registrar Su asistencia A lo largo del día De hoy Colocaré El formulario Para que ustedes Puedan colocar su asistencia Ok Bueno mis estimados Pues les agradezco Que tengan un excelente día Esperando que la siguiente semana Ya Ya Este Nos acostumbremos a poner ahí En el espacio En donde va lo de los espacios Poner ahí La La sesión Poner ahí El mensaje Les agradezco Mis estimados Cuídense mucho Y cualquier duda Estamos para poderles apoyar Muchas gracias Excelente día Mis estimados Los espacios Música 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 Música